Llegó el nuevo Llegué, 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 ¿quién está? Hola Otro día de sesionaremos Con alegría asume el reto Que más te implica Se falta una flor Una flor, ¿sabes? Un celular No habría tristeza ni pesimismo Pero lo que más quiero es reírme más Veransita Soy sericiente, soy floricienta Sabrina te amo, no llores por mí Que yo voy a estar bien Mucho pico Te amo, te amo Esta noche se pone mal Quedo muda Tengo nada y tengo, tengo todo Me hizo muy bien que haces entrada Nunca lo vi de mal humor, nunca lo vi Tirando mala onda Esa alegría, ¿verdad? Gracias por tanto amor Agüita Agüita Gracias por ver el video Gracias por ver el video